Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente Buenas noches, señorita. ¿Qué haces aquí? Pues eso mismo le puedo preguntar yo a usted. ¿Cómo a qué vino si ya no se puede encontrar con don Rosendo? Pero ya que está aquí, saque me de una duda. ¿Cómo qué estaba haciendo su hermana Estefanía en el auto de mi patrón cuando sucedió el accidente? No sé. No sabe. Pero resultó muy conveniente, ¿no creen? De esa manera nadie se va a enterar que la verdadera amante de don Rosendo Arango y la que se iba a escapar del pueblo con él, pues era usted. ¿Qué? Tienes toda la razón. ¿Qué crees? Sí, sí me resultó muy, muy conveniente. ¿A dónde va? ¡Suéltame! Ya no termino de hablar con usted. Si no quiere que todo el mundo se entere, la verdad va a tener que pagarme. Y va a tener que pagarme bien. Ay, claro. Por supuesto, puedes decir lo que se te dé la gana. Yo no tengo por qué darte absolutamente nada, ¿oíste? Lo niego. Y ya no pasa nada. ¿Sí? Sí. Está bien. Si quiere, juguemos a eso a ver a quién de los dos le creen. De todos modos, sería un gesto muy noble de mi parte. ¿Limpiar el nombre de su hermana Estefanía? Poco, ¿no? Él es un desgraciado. Siempre supe que no se podía confiar en gente como tú. Tu calabra. Se equivoca. Fíjese que soy muy confiable. Simplemente me gusta que me recompense. Como lo hacía don Rosendo. Gabi, no. Es que la verdad, pues no tengo con qué darte nada. No tengo dinero, no soy rica. Ese no es mi problema. Yo sé que usted es una de esas mujeres que lo que busca, lo encuentra. Además, digamos que tiene... como que muchas habilidades. Espero mañana tempranito. Y sea puntual. Que yo sí trabajo. Ya. Es que no te he dicho que yo sin mi pez. ¡Maldito! ¡Infalista! ¡Cacía! ¡Maldita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es suficiente para cerrarte la boca. Te mato. ¿Por qué estás en el cuarto de mi mamá? Más bien, ¿por qué estás tú aquí? ¿Ya viste la hora que es? Es tardísimo. Ya deberías estar dormida desde hace bastante tiempo. Pues que yo me desperté y tenía miedo. Vine a buscar a mi papá. ¿A tu papá? No, pues, aquí no está. ¿Por qué no bajas al despacho? Seguramente sigue encerrada allá. No me has dicho qué haces en este cuarto. ¿Y a ti qué te importa? Escuínclame tiche. Ya, Elisa, ya. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes...? ¿Eh? ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? Tu mamá. Por todas las libertades que te daba para hacer lo que se te diera la gana. ¿Pero qué crees? Se acabó. Se acabó. Así es que vete preparando porque esto va a cambiar y va a cambiar mucho. ¿No tienes una idea de cuánto va a cambiar? ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Pues yo no quería meterme en líos. Como están las cosas ahora, pues eso ya no me importa. El caso es que yo no creo que los difuntitos hayan estado oyendo como todo el mundo lo dice. Porque, curiosamente, el coche de Don Rosendo venía de regreso para la ermita, ¿me entiende? Y no al revés. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más viste decir más? Cuando yo vi lo que pasó, me bajé de mi carreta y corrí para ver en qué podía yo ayudar. Estefanía muy bien. Todavía estaba viva. Hasta me dijo una cosa que no entendí muy bien. Ramona, ¿qué cosa? ¿Qué te dijo? Pues me dijo algo así como, tenía que detenerlo. O detenerlos. Le dijo que no entendí muy bien, padre. Dios mío. Eso quiere decir que Estefanía estaba con Rosendo por otra razón. No, y todavía tengo que decirle otra cosa, padre, que la verdad yo no sé si tenga que ver con todo esto, pero el mismo día que ocurrió el accidente, solo que en la mañana, yo vi a Don Rosendo afuera, allá en el campo, discutiendo con una mujer que no era la misma del accidente. ¿Quién era? ¿Quién era esa mujer? Bueno, no sé. No le vi la cara. Ramona, por favor, hace un esfuerzo. Esa mujer es clave para probar que Estefanía movía. Es inocente de lo que todo el pueblo le está acusando. Ay, pero yo le juro que no sé quién era, padre. Yo también quisiera tener una prueba para poder redimir a esa pobre mujer. Qué puntualita. Se ve que el miedo no anda en burro, señora. ¿Y mi paga? ¿Quién quiere tomar el peligro o qué? ¿Qué demonios quiere que haga con estas pelotitas, eh? Ni siquiera sé si se pueden vender. Ese es tu problema. ¿Es un collar de perlas? ¿Tiene brillantes? Es lo único que tengo. No, no, no. También tiene esta casita. Yo bien sé que don Rosén no la puso a su nombre. Ay, pero estás loco si piensas que te la voy a dar. Si usted cree que estas cuatro paredes no valen tanto como su tranquilidad. Yo te recomendaría que tomes ese maldito collar. Porque es lo único que vas a tener de mí. ¿Es eso o es nada? Ah, bueno. Me conformo con esto. Eh. Por el momento. Por el momento nada. A mí no me vas a estar chantajeando indefinidamente, ¿oíste? ¿Eh? Yo creo que si tú abres la boca, Alfonsina se podría enterar de todas tus complicidades con Rosendo. Y te va a echar. Te va a echar a la calle como un perro. ¿No te encanta, verdad? Con tus sueños de grandeza. Dudo mucho que quieras renunciar a la posibilidad de quedarte al mando desde la procesadora de los Arango. ¿O me equivoco? ¿Te acuerdas que Rosendo ya no está? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal o qué, señora? Sí, sí. El solo verte me produce gracias. Ahí dejas las llaves de la mesa. ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil!